Cariño, lo vi venir, me ves te va, sin despedir Sé que el pesar es tan natural como respirar Pero no pensé que el oxígeno se me fuera a acabar Tan rápido, todo pasa tan rápido Vale la pena, sigo buscando en todo lo que corre en mis venas Solo por ver si queda lo que desencadena Que te siga buscando y que te siga culpando y dando Y tengo que aceptar que tuve miedo Estar sin ti Pero no miro a trabajar No miro por mí Sé que es vital nadar con el tiempo sobre su cabal Pero no pensé que la fuerza del río fuera tan letal Tan rápido, todo pasa tan rápido Vale la pena, sigo pensando en todo lo que corre en mis venas Solo por ver si queda lo que desencadena Que te siga buscando y que te siga culpando y dando Y vamos, tengo que aceptar que tuve miedo Estar sin ti Pero no miro por mí Pero no miro por mí No miro por mí Cariño No miro por mí 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 Gracias.